Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. El colectivo de jubilados y pensionistas, si analizamos exclusivamente las protestas y manifestaciones que mantienen desde hace años, es evidente que no está dispuesto a detenerse en sus legítimas aspiraciones de unas pensiones más justas. Lo de la subida anual de acuerdo con el IPC, que consta por escrito en los documentos firmados por los partidos políticos y que parece que de vez en cuando se olvida intencionadamente, es en principio su objetivo y aseguran que no pararán hasta que lo consigan. Las manifestaciones las van a mantener porque entienden que es un aviso a la clase política en general y al gobierno en particular, dejando claro que sus derechos son inalienables y que lucharán por ellos hasta sus últimas consecuencias. Por el momento, la capacidad de convocatoria que muestran en las calles suponemos que pondrá el vello de punta a los responsables de este área o cuando menos se estarán preocupados y les convencerá de que sus pretensiones, además de legítimas, seguirán pendientes hasta que se les atienda como creen perecer. Como todo el mundo sabe, las pensiones no son otra cosa que la recuperación del dinero que los trabajadores abonaron al Estado en forma de cuota mensual para que, llegado el momento de su jubilación, pudieran vivir con dignidad los años que se mantengan con vida. De ninguna de las maneras podemos aceptar que se trate de un dinero graciable que reciben porque sí. Al contrario, es suyo de pleno derecho y nada ni nadie debería ni tan siquiera acercarse a la caja en la que se guarda y menos menoscabarla, extrayendo cantidades millonarias para destinarlas a otros destinos, para enviarlas a otros menesteres, que no otra cosa ha ocurrido y que la ha dejado prácticamente vacía. En cuanto a las cantidades tan diferenciadas que reciben los trabajadores mensualmente, otra de las quejas más compartidas y que no siempre se ajusta a la razón, responden sencillamente a las aportaciones que cada uno de ellos hizo a lo largo de su vida laboral, unos por la propia empresa y otros, los autónomos, de forma voluntaria para encontrar, al final de su vida laboral, el apoyo económico que sabían necesitarían. Otra cosa es que sea urgente el aumento de las que no alcanzan ni siquiera el sueldo mínimo interprofesional y el de las viudas, que son los dos sectores que sufren con mayor intensidad la escasez económica de sus pensiones. Que salgan a la calle, que se citen semanalmente en plazas y avenidas de las ciudades, que muestren su rechazo a las actuales políticas sobre las pensiones, es lo menos que podemos esperar de un colectivo que se vio la obligación de salir a la calle a reclamar sus derechos en los años 60 y que ahora, llegado el momento de disfrutar de su merecido descanso, se reencuentren con sus compañeros de entonces exigiendo justicia para eso, para su actual problema. La evidencia de esta incongruencia determina el mal momento por el que pasan estas personas y espera que el resto de la sociedad, especialmente de los jóvenes, no solo su apoyo para su causa, que sí, sino inteligencia para ver lo que se les viene encima en solo unos años. Sí, porque los que ahora peinan canas y están en las calles manifestándose por unas pensiones dignas, luchan también por el futuro de los trabajadores que no tardarán en ser jubilados, para que cuando les cheque ese momento hayan conseguido la estabilidad necesaria que les evite volver a reclamar sus derechos. Todo un gesto que por el momento no ha conseguido los apoyos que ellos y ellas esperaban, pero que están convencidos de que finalmente será un clamor popular. No obstante, por si acaso a alguien se les olvida, conviene recordar esta máxima. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Ahora vamos a por la información. Un tiempo de noticias que, como ya saben, comenzamos destacando de manera breve los temas de los que hablamos a continuación. A la espera del dictamen del Comité de Alerta de Salud Pública de la provincia que se va a reunir esta tarde, la información sobre la pandemia nos deja cuando menos cifras congeladas de manera generalizada. Andújar no alteró ayer cifras con respecto a la jornada anterior. El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha iniciado los trabajos de adecuación de la planta baja de las dependencias municipales del área de festejos con el objetivo de establecer en este lugar el área de deportes y dar mayor intimidad a la de servicios sociales. El incremento en la factura de la luz ha llevado a muchas personas y colectivos a movilizarse para reclamar una bajada y frenar el abuso de las eléctricas. Así ha surgido Apagón España, hoy les conocemos. El Ayuntamiento de nuestra ciudad lamenta el malestar generado por el último comunicado de comisiones obreras en el que se hace referencia a una crítica situación del cuerpo de la policía local. El Pleno de la Corporación Municipal celebra mañana una sesión ordinaria, la del mes, que como novedad tiene que vuelve a celebrarse en la sala de sesiones del Ayuntamiento durante mucho tiempo y por el COVID se ha estado celebrando en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Junto a otras noticias más breves repasamos la agenda del día. Empezamos, como decimos, con los datos de evolución de la pandemia y pendientes, como siempre, como cada miércoles, de saber qué es lo que dictamina el Comité Provincial de Salud Pública de alerta de alto impacto por coronavirus, que, como saben, los miércoles mantienen una reunión de trabajo, lo van a hacer todos los comités provinciales, para valorar cómo ha evolucionado la pandemia en Andalucía y así acordar medidas de cara a los próximos siete días, porque cada miércoles se reúnen para valorar la situación de la evolución de la pandemia. Seguimos estando en este periodo de estabilización de la Junta de Andalucía, establecido en base a que estamos todos los distritos sanitarios andaluces en nivel cero, pero, aunque hay picos que se están produciendo a nivel nacional, no sabemos si eso va a afectar a que pudiera haber algún cambio o no. En principio, pendientes vamos a estar. Las cifras al día de ayer, como les decíamos en términos generales, nos deja una congelación en cuanto a incidencia, salvo esa disminución de décimas, que prácticamente es inapreciable en la provincia de Jaén en cuanto al acumulado de los últimos 14 días, que ha bajado ocho décimas, de 29,9 a 29,1. Ocho positivos sumó la provincia de Jaén ayer y nueve personas curadas. Ocho positivos distan mucho de la cifra anterior. Veníamos de añadir 66, 21 el día anterior, 41 el anterior y así. Bueno, hemos llegado a un freno, cuando menos. En cuanto a los municipios a los que hacemos seguimiento, ya les digo que, en términos generales, nos vamos a quedar con la mayor parte de unos municipios que han congelado las cifras, que no alteran, salvo un positivo que ha sumado Torre del Campo y que sí ha subido su incidencia, de 77,8 a 84,9. O los cuatro de Jaén, que pese a ello, dejan su incidencia en 44,3. Andújar, como les digo, mantiene las cifras por el momento y una incidencia de 43,7 casos por cada 100.000. Por hacer un recuento de cifras en nuestra localidad, desde que diera comienzo la pandemia, son 3.075 las personas que se han contagiado de COVID, 3.006 de ellas han sido dadas de alta, están curadas, y 49 son las fallecidas. Si hacemos las cuentas entre las personas curadas y las fallecidas con respecto a las cifras de contagio, podemos saber cuántas son las personas que todavía o tienen el virus activo o tienen todavía las secuelas de esta enfermedad. En fin, que vamos a estar atentos para saber qué dictamina el comité y en cuanto tengamos esa información, se lo adelantaremos en redes y mañana en este mismo tiempo de noticias. El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha iniciado los trabajos de adecuación de la planta baja de las dependencias municipales del área de festejos, ubicada en Calle La Feria, con el objetivo de establecer en este lugar el área de deportes. La actuación va a independizar ambos servicios municipales destinando la planta inferior al área de deportes, mientras que la primera planta va a seguir dedicada a festejos. Y sale de esta forma la Concejalía de Deportes de las instalaciones que compartía con la Concejalía de Bienestar Social. Argumenta el alcalde, Pedro Luis Rodríguez, que de esta manera se va a conseguir dar más privacidad a las personas que se acercan al edificio de bienestar social, ya que en él se presta todo lo que tiene que ver con la atención a personas que están en especial situación de vulnerabilidad. Así, separamos ambas concejalías, ha dicho el alcalde, y se ofrece un trato personalizado y discreto a quien necesite los servicios del área. Enmarcadas en los planes provinciales de este año, las obras cuentan con un presupuesto confinanciado de algo más de 55.700 euros, del que la Diputación Provincial aporta el 76% y el 24% restante el Ayuntamiento, obras cuya finalización está prevista que concluyan en diciembre. Por otra parte, con esta actuación entiende el consistorio que se ha dado a la Concejalía de Deportes una importancia acorde a la cantidad de personas que practican actividad deportiva en Anducar y que además hay muchos clubes, asociaciones y deportistas que merecen unas instalaciones dignas. Noticia de la que también nos ocupamos hoy en este espacio de noticias tiene que ver con Apagón España. ¿Qué es Apagón España? Pues está en sintonía con la noticia de la que todos estamos hablando, el incremento en la factura de la luz, la subida en el precio de la luz que ha llevado a la ciudadanía a movilizarse y aprovechando las redes, surge una plataforma Apagón España de la que hoy sabemos más, junto a Mari Carmen Barbalán, que es la portavoz de esta plataforma a nivel provincial y que surge concretamente en la provincia, en Marmolejo. Ella nos lo cuenta. Pues así es, mira, que todo comenzó aquí en Marmolejo, pues se me ocurrió la idea de publicar en redes sociales, en diferentes grupos, donde sabía que había mucha afluencia de gente, donde se podía hacer eco a nivel grande de la noticia. Pues yo decidí un día publicar, como te digo, y decidí que todo el mundo me apoyara y durante cinco minutos, de ocho a ocho y cinco, bajáramos los plomos de casa. ¿Con esto qué se consigue? Pues se conseguía que el consumo en los hogares durante este periodo de tiempo fuera cero. Esto se hizo durante todo el mes de septiembre y, bueno, se hicieron eco de la noticia diferentes emisoras de radio, de televisión, se ha conocido a nivel nacional y de ahí fue donde se pusieron en contacto con Marmolejo, con el ayuntamiento en concreto, el grupo Apagón España. Un grupo que se creó en Carmona y que, bueno, creó un comerciante de Carmona que se llama Miguel Pastrana y que, independientemente de lo que yo estaba haciendo en Marmolejo, él también ya lo estaba haciendo en Carmona. Pues lo que decidimos es unir fuerzas. Marmolejo se unió por completo a este grupo de Facebook que se llama, como vuelvo a repetir, Apagón España y desde esa fecha, pues trabajamos juntos. Lo hacemos todos los días, de ocho a ocho y cinco, cinco minutos, bajando los plomos de la luz. El grupo ya tiene unos 30.000 componentes de toda España y todos con un mismo objetivo, como digo, es que el consumo en los hogares durante este periodo de tiempo sea cero. ¿Con esto qué queremos conseguir? Pues que las eléctricas tengan una… Con esta acción que nosotros hacemos, ellas tengan una repercusión, repercute en la generación de lo que generan en ese momento de energía. Entonces, pues lo que queremos hacer es que esta noticia siga haciéndose eco y que todas las emisoras sigan apoyándonos y que cuanta más gente se una, muchísimo mejor. Porque, como digo, la factura de la luz ya nos afecta a todos. Esto es algo que tenemos muy claro. Y que, además, no solamente la factura de la luz, sino que tenemos que tener en cuenta que esto nos afecta no directamente, sino también indirectamente. Porque, como tú bien has dicho, pues también se ven afectados diferentes comercios, diferentes empresas que tienen que generar un producto, que tienen que producir ese producto. Y si este producto, con la subida de la luz, se ve elevado, esto también se refleja en nuestra fecha de la compra. Luego, entonces, esta subida de la luz nos afecta a todos. Miremos por donde la miremos. Desde luego, hay industrias que han, bueno, detenido la fabricación de sus productos hasta final de año, por ejemplo, porque la factura se le ha disparado. ¿Vosotros tenéis algún tipo de estudio, hecho o de seguimiento, de la noticia, a través del cual se pueda saber qué perjuicios se le puede hacer a las eléctricas? Porque, de alguna manera, eso es lo que buscáis, ¿no? Que miden, que reflexionen lo que está pasando. Claro. Yo, en un principio, cuando se me ocurrió esta idea, lo que hice fue informarme un poco de cómo se podría hacer para que las eléctricas sufrieran pues algo que nosotros mismos que ellos no están haciendo, que nuestra factura se vea elevada, cómo castigarlo de alguna manera y cómo hacerlo. Entonces, estuve preguntando a gente que estaba informada y pues me dijeron eso, que el que en cinco minutos se bajaran los plomos de la luz, sí que es cierto que le repercute más que si lo hiciéramos durante 30 minutos. ¿El por qué? Pues porque la luz no se puede guardar en ningún sitio. Esa luz que generan la eléctrica, una vez que ellos se hacen con esa luz, esa luz no se puede guardar. ¿Qué ocurre? Que la eléctrica tiene contratado para las 8 de la tarde que se genere, que la población va a necesitar X consumo de luz. ¿Qué ocurre? Que si todos bajáramos la luz en ese periodo de tiempo, ese consumo que ellos ya tienen contratado para gastar los ciudadanos se vería decaído. O sea, no existiría, se perdería. No le daría tiempo a quitar ese consumo. ¿Me entienden? No sé explicarme cómo realmente es porque no soy una experta desde luego, pero sí que... Sería una luz, digamos, sí, una especie de... Como si tuviéramos, vamos a imaginar que tenemos 3 kilos de patatas, ellos preven que vamos a necesitar uno, lo sacan y una vez que lo han sacado lo pierden porque no puede volver a la cesta. Exactamente, porque la luz no pasa como por ejemplo el agua. Tú tienes agua y la puedes guardar en un depósito de agua, pero la luz no se puede guardar en ningún sitio. La luz que no se genera o se gasta o se pierde. ¿Me entiendes? Entonces, durante... Por eso hay muchas veces que dicen una avería de 5 minutos, pues esa avería de 5 minutos puede perjudicar más a la compañía eléctrica o puede hacer más daño a cualquier red eléctrica que un apagón de media hora. ¿Me entiendes? Sí. Porque en ese momento ellos pueden ya prever que ese consumo va a decaer y lo guardan, no lo generan. Pero cuando es en un periodo de tiempo tan pequeño ellos no pueden, no pueden prever que ese consumo no les da tiempo, la verdad. Claro. En resumidas cuentas, Mari Carmen, que con esta intervención a través de los micrófonos de Radio Andújar quieres llamar la atención de Andújar, de toda la comarca para que la ciudadanía o en principio tendrían que ser a través de colectivos, ¿no? Algún colectivo que lidere en cada municipio la unión con Apagón España, como tú has hecho. Claro, realmente esto ya está todo más que estudiado. Nosotros tenemos, como ya te digo, este grupo en Facebook que se llama Apagón España, en el de cualquier punto de España se pueden unir y lo único que hay que hacer solamente es un movimiento, bajar los plomos todos los días. Con eso ya estamos haciendo muchísimo más que si nos quedáramos parados. Yo soy portavoz de este grupo aquí en la provincia de Jaén. Hay diferentes portavoces que se están haciendo eco de la noticia y están moviéndose pues llamando a radios de su provincia, radios locales, porque bueno, ya sabemos que esto ha salido a nivel nacional, pero ahora lo que queremos es que haya pequeños puntos que todavía no se han enterado y que juntos esos puntitos pues podemos hacer que el grupo resurja de nuevo. Ya te digo, tiene 30.000 componentes y cuantos más se unan y cuantos más hagan este gesto, pues algo muchísimo más conseguiremos. Eso está muy claro. Yo siempre he dicho que cualquier pequeño paso que alguien dé junto con otro pequeño paso de otra persona son pasos agigantados que vamos dando. Eso sin duda alguna porque el movimiento se demuestra andando y hay gente que dice, bueno, es que cinco minutos con esto no hacemos nada. con lo que no hacemos nada es cuando nos sentamos y esperamos que alguien venga a resolvernos un problema que está visto y comprobado que no lo están haciendo por ninguna parte que lo mire. O sea, aquí todos están echándose, como digo, la culpa el uno al otro pero buscar soluciones ninguno. ¿Por qué? Porque todos están buscando la silla donde van a sentar su trasero cuando se levante de donde están. Y a las eléctricas, ¿no? A tener ya un trabajo hasta ni se sabe cuándo. Mari Carmen, ¿dices que eres la portavoz a nivel provincial también? Sí, claro. Yo, como yo creé aquí en Barmolejo esta iniciativa, pues nos unimos con ellos y, bueno, pues yo hablo cada día con Miguel Pastrana, como te digo, que él es de Carmona y, pues, yo soy portavoz de aquí y lo único que estoy haciendo es a nivel provincial intentar hablar con diferentes emisoras de radio para que se hagan eco de esta noticia. Hemos hecho panfletos que se han repartido por toda la localidad de Barmolejo. También pedimos que si hay alguien en alguna librería que quiera apoyarnos y que quiera imprimir esos panfletos, pues nosotros estaríamos encantados. Cuanto más gente lo conozca este grupo, cuanta más gente se una y cuanta más gente haga ese gesto, pues muchísimo mejor. Pues ojalá que así sea, Mari Carmen, y que sean muchas las personas que se sumen de la provincia porque entendemos que, bueno, es una manera de hacer todo el mismo gesto y que alguien de las eléctricas diga, oye, que la gente va en serio y que aquí algo vamos a tener que hacer. Esperemos que de verdad así sea. ¿Algo más que quieras añadir? Pues nada, solamente dar las gracias a Radio Andújar por hacerse eco de esta noticia, por supuesto, y ya que tengo la oportunidad invitar a todos a que se unan al Grupo Apago en España y que, por favor, que son cinco minutos que en su día perdimos para aplaudir a los sanitarios y que esto nos afecta a todos, que nos movamos un poquito, que solamente son cinco minutos bajar el cuadro principal de la luz y que juntos podemos conseguir algo, que el movimiento se demuestre andando y que la unión hace la fuerza. Pues dicho que da. Muchísimas gracias. Y más cosas. Nuestro ayuntamiento lamenta a través de un comunicado de prensa el malestar generado por el último comunicado emitido por la sección sindical de comisiones obreras en el que se hace referencia a una crítica situación del cuerpo de la policía local debido al incumplimiento de los servicios mínimos y de los acuerdos entre el colectivo y la jefatura. Ante estas acusaciones en comunicado, como les decimos, de comisiones obreras que lamentamos no poder reproducir porque no se nos ha hecho llegar y lo desconocemos, el consistorio afirma que a lo largo de un año natural la jefatura de policía local planifica un total de 1.095 servicios ordinarios en turnos de trabajo de mañana, tarde y noche, de los cuales no se han desarrollado por circunstancias sobrevenidas tres de ellos, que supone el 0,27%. La concejala de Seguridad Ciudadana, Josefa Lucas, considera que el movimiento sindical ha provocado cierto alarmismo, teniendo además en cuenta que estos servicios no se han podido llevar a cabo debido a ausencias inesperadas por indisposición que han impedido una correcta planificación y organización del servicio con la suficiente antelación. Dice la concejala que hay que destacar que para una correcta atención a la ciudadanía no es necesario que aumente el número de efectivos o se distribuyan de una forma u otra, tan solo es suficiente una actitud positiva, sentido de servicio público y empatía respecto a la ciudadanía. Por otro lado, ante las declaraciones sobre el incumplimiento de acuerdos, la jefatura, añade, es la responsable de gestionar y autorizar las licencias y permisos reglamentarios que correspondan a los funcionarios de la policía local, habiendo denegado únicamente el 0,58% de determinados permisos para poder garantizar un acuerdo, un adecuado servicio y evitar posibles ausencias sobrevenidas. En este sentido, Lucas explica que en el comunicado emitido por la organización sindical se están magnificando situaciones puntuales, extendiendo un supuesto malestar de la plantilla que perjudica la imagen del cuerpo de la policía local de Andújar y de su jefatura. Nos adelantamos a la agenda de mañana porque el Pleno de la Corporación Municipal celebrará mañana jueves la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre y va a tener como novedad que va a volver a desarrollarse en la sala de plenos del Ayuntamiento. Hay que recordar que en los últimos tiempos se trasladaba hasta el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura para poder mantener el distanciamiento entre los responsables municipales. Eso ha tenido alterado también la fisonomía del Salón de Actos de la Casa de Cultura para el desarrollo de eventos por la colocación de mesas para los concejales y concejalas y ahora se trata de volver un poco a la normalidad y que cada espacio haga su función. El Salón de Actos para Salón de Actos eventos varios y la sala de sesiones del desarrollo de plenos para su misión que es el desarrollo de plenos entre otras cosas también se ha dicho de paso. El caso es que mañana a las seis la representación del Ayuntamiento encabezada por el alcalde y los grupos políticos se trasladarán hasta el Salón de Plenos para una sesión ordinaria de la que algún detalle nos ha dado ya José Antonio Oria en calidad de concejal de comunicación que además de comunicarnos este cambio y que los medios de comunicación pues vamos a poder seguirlo a través de la página web del Ayuntamiento nos indica que el pleno como todos los plenos se va a abrir con las resoluciones de la Alcaldía para a continuación votarse una modificación de crédito que se destina al servicio de extinción de incendios otro de los asuntos es la aprobación de un expediente de concesión del servicio público de regulación de aparcamientos subterráneos en Plaza Arriba Sabaté y Calle Quintería un asunto que ya ha pasado por otras sesiones plenarias y por lo tanto no sabemos si será un documento más que se adjunta a este expediente o es que va a pasarse ya definitivamente a la adjudicación destacaba también el concejal oria que va a haber una felicitación pública individual a miembros de la policía local algo que entendemos y está en sintonía con la celebración reciente del patrón de la policía local en una fiesta que con motivo del coronavirus lo mismo que está ocurriendo con otras fuerzas se está viendo un poco sin los eventos que acompañan cada año a esta celebración en donde se hace felicitaciones y con decoraciones puntuales que se llevan a cabo cada año a los efectivos que así entienda la jefatura y el ayuntamiento que requieren una felicitación una condecoración entendemos que irá por ahí otro de los asuntos que se va a debatir en el pleno y que ha destacado oria es el plan especial del conjunto histórico de Andújar así como la modificación del catálogo e innovación del plan general de ordenación urbana que han sido readaptados tras las consultas pertinentes a distintas administraciones y colectivos también la sesión va a incluir una propuesta de petición a la consejería de fomento infraestructuras y ordenación del territorio de la junta de Andalucía para la conversión de las instalaciones de la antigua guardería municipal en un espacio de uso múltiples recordemos que la guardería ha dejado de funcionar por falta de niños y de niñas y por lo tanto se entiende que son unas dependencias que puedan tener otro uso en cuanto a las mociones ya sabemos que adelante Anduja va a defender a las pensiones dignas que el PSOE va a instar al gobierno de España a continuar implementando medidas para conseguir el abaratamiento del precio de la electricidad y por otro lado Andalucía por sí va a pedir dotar de mobiliario las motas de ambos márgenes del río Guadalquivir a su paso por la ciudad mientras que el Partido Popular va a presentar una moción para el aumento de las subvenciones a los clubes deportivos locales eso será de agenda para mañana Abríamos el informativo con obras y casi que en la despedida con obras vamos a seguir en este caso se trata de mejoras que se están acometiendo en las instalaciones deportivas la colocación del parque en el pabellón polideportivo municipal una actuación que colea así nos permite en la palabra desde hace muchos años una necesidad importante que tenía el pabellón polideportivo municipal ya que las sucesivas goteras aparte del uso pues hacían que el parque estuviera levantado se ha ido haciendo arreglos varios de manera puntual pero ya hacía falta un arreglo integral cambiarse totalmente y es justamente lo que se está haciendo respondiendo así ha dicho el concejal de deportes a una demanda de los clubes y deportistas de la ciudad una inversión que va a realizar el ayuntamiento que alcanza los 145.000 euros ahora se espera que la actuación sea rápida y que estén finalizadas como ha indicado el concejal antes de que concluya noviembre ha aprovechado oria en calidad de concejal de deportes de decir que no es la única actuación en materia deportiva de mejora que se ha llevado a cabo ya que se han eliminado goteras se ha instalado colchonetas de protección en el gimnasio y en el pabellón del barrio de la paz se han colocado lonas en las pistas de tenis en fin y otros arreglos varios como los 20.000 euros en diferentes actuaciones para la reposición de luminarias de instalaciones dotar de equipamiento deportivo nuevas maquinarias para el trabajo de mantenimiento y limpieza pues junto a estas mejoras en el pabellón polideportivo la agenda del día nos deja hoy la intervención de la concejala de juventud para hacer con los medios de comunicación alguna que otra exposición sobre asuntos relacionados con su área también en materia cultural y dentro de la programación que se ha hecho desde el área de cultura para engrandecer la figura de miguel hernández hoy la biblioteca Alcalá Venceslada ha llevado a cabo una actividad aprendiendo la poesía que ha estado dirigida a niños y niñas 11 años y también actividad esta tarde para la agenda 2030 en el ámbito del desarrollo sostenible un taller que impulsa Cruz Roja con este objetivo será en Casa de Cultura tomaremos buena nota como siempre hacemos de todo para contárselo gracias buen día hasta luego Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información